Caperucita Roja Tan linda era Caperucita. La más bonita que se haya visto jamás. Además de buena y dulce. Por eso todos la querían. Su mamá estaba muy orgullosa de ella y su abuela la adoraba. Y le daba hermosos obsequios. Un día le regaló una capucha de terciopelo rojo. Como le quedaba preciosa, la niña la usaba siempre. Por eso todos la llamaban Caperucita Roja. Cierta vez, la mamá le dio a Caperucita una canasta con comida para que se la llevara a su abuela, que estaba en cama enferma. En la canasta hay tortas, manteca y vino. Ve con cuidado y nota partes del sendero. Le recomendó su mamá, que como todas las mamás, siempre repetía varias veces las mismas cosas. Sí, sí, ya sé, respondió Caperucita. Que como todas las hijas, se fastidiaba cuando la mamá le repetía siempre las mismas cosas. Y se fue enseguida a la casa de su abuela, que vivía al otro lado del bosque. Y allá iba caminando de lo más tranquila, cuando se encontró con el lobo. Que tenía más hambre que no sé qué, porque hacía varios días que no probaba bocado. Ni siquiera una aceituna o una miga de pan. Cuando vio a la niña, tuvo ganas de comérsela, aunque no se atrevió a hacerlo, porque había varios leñadores cerca. Pero le salió al encuentro y la saludó con cara de simpático. La niña Buenos días, Caperucita. Caperucita no tuvo nada de miedo del lobo. Porque no sabía lo mal bicho que era. Además, era muy educada y no le pareció peligroso charlar con él. Buenos días, señor lobo. Lo saludó. ¿Y a dónde vas tan temprano? Preguntó el lobo. Voy a ver a mi abuelita que está enferma. Le llevo torta, vino y manteca que le manda a mi mamá. Al lobo, entonces, se le ocurrió una idea. No solo se podía comer a Caperucita. También podría engullirse a la abuela. ¡Mmm! ¡Qué banquete! De solo pensarlo, se le hacía agua en la boca. ¿Y dónde vive tu abuelita? Quiso saber el lobo. Bastante lejos. Pasando el molino, es la primera casa que está junto a tres árboles, muy altos. Le explicó Caperucita. Sin sospechar nada de nada. Yo también quiero ir a ver a tu abuelita, le dijo el lobo. ¿Qué te parece si yo voy por este camino y tú por aquel otro? A ver quién de los dos llega primero. Caperucita aceptó. A lo mejor de pura aburrida que estaba de ir, siempre por el sendero, y no por desobedecer a la mamá. Cada uno se fue por su lado. Pero claro, el malvado lobo había elegido el camino más corto y mandó a la niña por el más largo. El lobo corrió como loco y llegó muy pronto a la casa de la abuela. Toc, toc, llamó a la puerta. ¿Quién es? Preguntó la abuela desde adentro. Tu nieta, Caperucita Roja, respondió el lobo, imitando la voz de la niña. Ábreme la puerta que te traigo tortas, vino y manteca que te envía mamá. Estoy muy débil y no puedo levantarme, le dijo la abuela. Pero la puerta está abierta, solo tienes que mover el picaporte. El lobo movió el picaporte, abrió la puerta. Fue directamente a la cama de la abuela. Y ñam, guu, se la tragó de un solo bocado, sin ponerle siquiera un poquito de sal. ¡Mmm, deliciosa! Dijo el lobo. Ahora solo tengo que esperar que llegue el postre. Digo, Caperucita. Para que la niña no sospechara nada, el lobo se puso un camisón y una cofia de la abuela, que muy bien no le quedaban, pero le disimulaban la cara de malo. Además, corrió las cortinas de modo que hubiera poca luz y se metió en la cama, tapándose hasta los ojos con las mantas. Mientras tanto, Caperucita iba por el camino más largo. Distraída iba, oyendo el canto de los pájaros y recogiendo flores para su abuelita. Por eso tardó un rato largo hasta que llegó. Le llamó un poco la atención que la puerta estuviera abierta, pero entró. Estaba muy oscuro y no veía bien. Abuelita, ¿dónde estás? Soy yo, Caperucita Roja. Traigo tortas, vino y manteca que te manda mamá. Aquí estoy, querida. En la cama, dijo el lobo, imitando la voz de la abuela. Caperucita se acercó a la cama y frunció los ojos para ver mejor. La abuelita tenía un aspecto muy raro, rarísimo. Abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes? Le dijo Caperucita. Son para oírte mejor, le respondió el lobo. Abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Le dijo Caperucita. Son para abrazarte mejor, le respondió el lobo. Abuelita, ¿qué manos tan grandes tienes? Son para comerte mejor, contestó el lobo, que saltó de la cama sobre Caperucita y ñam, glup, se la tragó de un solo bocado. Mmm, riquísima, dijo el lobo, con la panza bien rellena. El lobo volvió a acostarse, para dormir una siestita, y al rato estaba profundamente dormido y roncaba muy fuerte. Entonces, pasó un cazador y escuchó a los ronquidos. ¿Qué ruido hace la abuela? Pensó. Voy a ver si necesita algo. En cuanto entró, vio al lobo durmiendo a pata suelta en la cama, en camisón y con cofia. El cazador se imaginó lo que había ocurrido. Buscó unas tijeras, y con mucho cuidado, le cortó la panza al lobo que estaba requete dormido. Y no se dio cuenta de nada. Como se las había tragado, de un solo bocado, Caperucita y su abuela, todavía estaban vivas. El cazador las sacó, y en su lugar puso piedras. Llena de piedras le quedó la barriga al lobo. Cuando se despertó y vio al cazador, salió corriendo, pero no llegó muy lejos. Algunos dicen que, como la panza le pesaba tanto, el lobo se cayó y se murió. Otros, que el cazador le dio su merecido. Lo único que es cierto, es que Caperucita ya no volvió a distraerse por el camino, y siempre le hizo caso a su mamá. Bueno, casi siempre. Y colorín colorado, este cuento, con capucha se ha terminado. Gracias. 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 Gracias.